Música Hola, soy un mexicano llamado México Ay, 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 que me están buscando mi sombrero Ay, 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 que me buscan Tengo una idea de abrir el tren Me encantan los trenes de hoy en día Ay, 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 mi sombrero Frijoles, no tengo equipaje No me atropelle La factura, no Ay, 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 que me atropelle Ay, 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 que me atropelle Vamos, vamos Viva, 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 viva Hey!